hola amigos de tecnológica cómo están bienvenidos a su canal hoy les voy a mostrar cómo insertar línea de firma en nuestro word y hay dos maneras para ello uno vamos a ir a la parte insertar de nuestro word y acá en esta pestañita y creamos ahí nos aparece la opción línea de firma de microsoft office damos clic ahí para que se nos abra esta ventana en la cual vamos a llenar con los datos del firmante ahí arriba y luego el puesto que ocupa ese firmante y damos aceptar listo esa es la primera opción acá la x es para que ustedes ya posteriormente puedan pegar ahí su imagen de firma que en otro vídeo les voy a dejar ahí el link para que lo puedan hacer muy bien esa es pues la primera opción que lo tiene prediseñado nuestro word 2019 en este caso ahora vamos a la otra esta la vamos a hacer entonces manual escribimos nuestro nombre cargo otros datos que queramos sí y sobre el nombre vamos entonces a a dibujar esta línea bien como la queramos listo ahora como la dibujamos muy sencillo acá les voy a mostrar este teclado y cómo lo hacemos muy fácil con esta tecla que es shift y esta otra las clickeamos dejamos sostenida a la vez y es así como hacemos nuestra línea a nuestro gusto quedó muy larga entonces con la tecla borrar y proceder la podemos entonces mermar listo y para que no quede con espacio seleccionamos los datos que ahí tenemos vamos a dar a clic y decimos que quitar espacio después del párrafo y ya tenemos nuestra línea de firma si quiere o si queremos o si la exigencia centrado pues entonces lo seleccionamos y lo vamos a centrar desde acá amigos si les fue de utilidad no se les olvide suscribirse dar manito arriba y compartir para que otras personas se beneficien de estos útiles vídeos hasta pronto